Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles en este día miércoles, ¿verdad? Ya a mitad de semana. Quiero hablarles sobre mi crónica de hoy. Una noticia muy terrible, una muy mala noticia, pésima noticia de hecho. Porque lo más preciado que tenemos todos en esta vida son los hijos. Nuestros hijos es lo más adorado, lo que más cuidamos, lo más sagrado, lo más lindo que Dios nos pudo haber dado. Esos retoñitos, esos hermosos criaturas que desde muy chiquititos, desde bebecitos, después niños, después adolescentes, igual nunca dejan de ser nuestros hijos. Lastimosamente no. La ley de la vida, pues uno quisiera de que sería uno como padre el que se va primero de esta tierra y que los niños lo entierren, los hijos lo entierren, etc. Lastimosamente no siempre es el caso y pues justamente por eso es que escribí mi crónica de hoy que tiene que ver con una cosa que está pasando horrible en nuestra comunidad. Están desapareciendo los jóvenes, jovencitas sobre todo, muchachitas hispanas están desapareciendo. Apenas ahora mismo me llegaron dos casos de dos hermanas. Bueno, son cuatro en total, dos hermanas hispanas de un lado, dos hermanas hispanas de otro lado. Las dos desaparecidas menores de edad, una de 11 años, otra de 13. Y las están desapareciendo, simplemente se las están llevando. Lastimosamente se cree que con personas adultas. Pero, o sea, lo más fácil cuando uno ve eso en las redes sociales, lo más fácil para esas personas que no tienen sensibilidad humana, no, que no tienen carisma, que no tienen empatía ni dolor por el prójimo. Es decir, se fue con marido, dicen ahí en tono burlesco, en tono sarcástico, en tono de una manera irónica. Se fue con marido, déjenla gozar y todas las tonteras que les viene a la mente. Eso es lo que dicen muchas personas en la cabeza, no? Lastimosamente no es el caso, no siempre es el caso. Sí es verdad que hay algunos jovencitos o jovencitas que se van porque ya están con ganas de tener una vida sexual activa. Pero también hay muchos otros casos que son secuestradas, que son víctimas de trata de blanca, que son esclavizadas sexualmente. O sea, esa es una realidad. Por eso es bueno ser prudente y no ponerse a hablar tonteras, porque uno no conoce a ciencia cierta lo que pasó. Y lastimosamente tres jovencitas, una 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 venezolana y dos mexicanas, una de 18 años, otra de 20 y la otra de 26 años. Tres han sido encontradas muertas en la última semana, una en California, otra aquí en Gainesville, Georgia y otra en Raleigh, Carolina del Norte. La chica venezolana la encontraron en su apartamento. Ahí estaba, verdad? Después de haber estado desaparecida por un buen tiempo, su carro la dejaron en un estacionamiento tirado, la encontraron muerta. La policía está manejando el caso como homicidio, aunque no tiene pistas, lastimosamente. En California, peor aún, porque ahí encontraron una chica muerta. La mamá dice que hasta un diente le sacaron, que la golpearon y la policía cree que se trató de un suicidio, como que se tiró del puente, etcétera. No, o sea, es increíble. Pero aquí en Gainesville, Georgia encontraron otra muchacha de 26 años, Lilian. Le encontraron muerta también. Se cree que es un homicidio. O sea, tres casos, tres chicas desaparecidas y asesinadas. O sea, existe el feminicidio. Claro que sí. Y no solo en Latinoamérica, no solo en el Medio Oriente, donde uno cree que que ya, pues, históricamente las las vidas de las mujeres valen menos. Eso suele suceder en esos países. Uno ya se acostumbró, pero aquí en Estados Unidos también existe el feminicidio. Aquí también y las autoridades, aunque generalmente si se ponen las pilas para investigar, pues en ocasiones brillan por su ausencia, como en este caso. Hay una familia que está pidiendo justicia. Hay una familia que está clamando, implorando que se encuentren los culpables y que se les haga pagar. Pero mientras tanto, ahí están las tres chicas. Alerta, padres. Por eso titulamos esta crónica. Alerta, padres. Están desapareciendo las niñas, las jovencitas, las adolescentes son las más tentadoras. Por favor, compartan este video. Pasen la voz. No desestimen. Se perdió, se fue. No se queden haciendo más. Si no hay contacto con celular, si no hay forma de localizar en un GPS o lo que sea, busquemos alternativas. Llamemos a la policía, mandémosle a la prensa. Hagamos lo que tengamos que hacer para no después tener que estar lamentando una tragedia como este tipo, ¿verdad? Cuídense mucho, mi gente. Compartan este video. Soy su amigo y su reportero, Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta pronto.